Música 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 ¡No! Música ¡Mitita madre, loco! ¡Uy! ¡Incroto! A ver se aprende a jugar una de ato Esta para vos también ¿Cómo podés creer, bolú? Lo que tira ¡Eh! ¡Fijate la puta que te parió! ¡No! ¿Dónde caminabas? Hola, 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 buen partido, mamá ¿Dónde comenzaste? ¡Pero andate a la concha de tu hermana! ¡Tupio! Quisiera que sea un arma de jura ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo este, boludo? ¿Qué es lo que venía acá? ¡Andá de aquel lado nomás! ¡Está loco! ¿Vos por qué romper la raqueta? ¿Cómo vamos a jugar ahora? Es mi raqueta, es mi problema No, boludo El tenis es un deporte en el que hay que respetar a su oponente y disfrutarlo Principalmente no tenés que romper la raqueta Lo arrepentí totalmente, culo ¡Qué desastre, eh! ¿Puedo? ¿Qué? ¿Sí? Está bueno, habría que meter un deporte ¿Cogamos algo? ¡Qué buena, loco! ¡Neo, vamos a cambiar! ¡Ja, no, regla! Eduardo ¡Que vara,ربá! ¡Cantanía, serre, flujo! ¡T Oo, ja! Guadirajara Gracias por ver el video.